¡Ay señor! ¡Madre mía! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si hay algo que me gusta, que me encanta, que me enloquece, que me chifla, que me mola, de Linus, Geniolinus, es sobre todo la forma en que se trabaja, la forma en que puedes usarlo, las herramientas que hay de forma nativa que no existen en ningún otro sistema operativo. Geniolinus es grandísimo, es inmenso. Hoy ponía yo un tuit un poco de humor, ¿no? Hay gente, pero bueno, ponía un poco de... ponía un tuit en mi cuenta de Mastodon, en mastodon.online, en arroba yo308, ahí me encontraréis. Ese decía yo, el único dios, al único dios que venero es a Linus Torvalds y PyWare es uno de sus apóstoles, ¿no? Si yo estoy por aquí, si yo estoy en Fedora, bueno, hoy en día PyWare se puede poner en cualquier distribución que se precie, ¿no? Pero Fedora tiene la ventaja de que lo hace bastante bien, lo hace de manera nativa, lo tiene de forma nativa, pero podéis tenerlo en Devianubuntu, en mí, siguiendo mis tutoriales, que creo, creo, sin modestia aparte, creo que soy el único bloguero o linuxero, creador de contenido de habla hispana que le está dedicando tanto tiempo y le está dedicando mucho a PyWare, ¿no? Yo al principio, cuando PyWare llegó, digo, ¿esto qué es? ¿me suena raro? ¿me suena chino? Y entonces, pues, tenía un poco de, no miedo a usarlo, sino por desconocimiento. A mí me pasa que cuando llega algo nuevo, si no me pongo, si no me pongo, si no me pongo, pues, no, no. Y ya cuando me pongo, dos, tres, cuatro, cinco veces, pues ya está. Entonces, Fedora tiene la ventaja de que te ofrece PyWare de manera nativa. Ya sabéis, Fedora, quien desarrolla PyWare, Rehub, Fedora, Wylan, Wenome, Systemd, es todo un conjunto. Entonces, por eso aquí funciona, funciona también. Aquí veis que estoy en Fedora 36 con el kernel 518 que se actualizó el otro día. Ya sabéis que Fedora tarda un poquito en subir kernel, no es como Arch, o no es como Emanjaro, etc. Y ya os digo que me encanta, me encanta Linus, me encanta Genial Linus, perdón, y sobre todo PyWare. Desde que ha llegado PyWare, para mí se ha abierto un mundo de infinito, ¿no? Y antes lo hacía, lo hacíamos mucha gente, la gente que nos dedicamos mayormente a trapichear, más o menos de manera doméstica, como yo, con el audio. Otra gente, como puede ser músicos que trabajan con herramientas de software libre, pues lo hacen también de manera profesional. Ahí tenéis el grupo Telegram de Home Estudio Libre, que hay mucha gente que hace música, que produce música, como mi amigo José GDF. Y lo hace siempre, todo, todo, todo con herramientas libres. Entonces a esta gente, la llegada de PyWare, aunque algunos siguen todavía con Jack, con Jack y con las herramientas que van en conjunto, que trabajan en conjunción con Jack, pues bueno, poco a poco PyWare se va imponiendo. Es un server multimedia, audio, grabación de pantalla, vídeo, pero mayormente yo para lo que lo uso es para audio y también pues para capturar la pantalla en Fedora. Ahora mismo que estoy capturando la pantalla a través de OBS Studio con la opción de captura de pantalla por PyWare, ¿no? Pues ya os digo, con PyWare lo que antes se hacía con Jack de una manera más enredosa, había que prácticamente hacer un curso de universidad para entender Jack y sus herramientas. Ahora con PyWare no hay que hacer nada. PyWare simplemente está ahí como servidor de sonido. Yo pongo el ejemplo de MacOS con Core Audio porque es lo más parecido a MacOS, a MacOS, perdón, al sistema de audio que está en MacOS, se llama Core Audio. En Windows no trabajo estas cosas y no sé cómo funciona. Ni siquiera sé cómo se llama sistema de audio en Windows. No sé que está ahí y ya está. A verlo, ailo, porque se escucha, ¿no? Pero PyWare, inclusive yo me atrevería a decir, yo que tengo MacOS y que uso MacOS, que PyWare está por encima de Core Audio, del sistema de audio de MacOS. Una de las cosas es que PyWare hace de manera nativa en Genio Linux cosas que MacOS no existen de manera nativa y que hay que pagar programas de terceros. No quiero decir que Core Audio, el sistema de MacOS, sea malo. Simplemente que no hace que MacOS, por lo que sea, porque a Apple no le interese, no hace de manera nativa lo que sí hace PyWare. De manera nativa, de manera libre, de manera abierta. En cualquier distribución Genio Linux, en este caso en Fedora, en Debian, en OpenSUSE, Arlino, Manjaro, etcétera, 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 porque PyWare se puede poner en cualquier distribución. Así que vamos. Mirad, aquí tengo una ventana abierta. Esta es una herramienta que yo de esta empresa de audio, que es una empresa excelente de herramientas de audio, no es de Apple, es una externa, que se llama Rogue Amoeba. Bueno, tiene muchas herramientas, ¿no? Tiene audio Hijack, Farrago, Piezo, Sound Source, Fission y Lubac. Yo en concreto tengo compradas en mi MacOS. Tengo comprada esta, el grabador, que esto es una auténtica maravilla. Esto es una auténtica maravilla de la ciencia. Esto es magia. Lo que hace este grabador es magia y lo hace de manera bonita. Fijaros que aquí puedes crear como si fueran pistas de grabación independientes. Aquí puedes poner las fuentes que quieras, el navegador, el micrófono, esto, lo otro, y lo hace de una manera gráfica, de una manera bonita, ¿no? Este lo tengo yo comprado hace ya bastante tiempo. Tengo comprado también Farrago, que es un pad para meter sonidos, ¿no? Vas cargando aquí sonidos y lo vas reproduciendo, ¿no? Pues si quieres hacer un podcast, un programa de radio, una emisión, perdón, streaming en directo, cargas aquí los soniditos, le das al play, se puede configurar y etcétera, ¿no? Y también tengo comprado Sound Source, que esto sería pues mayormente para un control de sonido. Yo quiero que esto pues salga por aquí. Esta aplicación la redirijo a la auricular Bluetooth. Esta aplicación la redirijo a un dispositivo USB, una mesa de mezcla USB, una interfaz de USB, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos son programas. Esta empresa es lo mejor. Yo no sé cómo Apple no la ha comprado todavía. Esto es un... o ha comprado la empresa o las herramientas, que son una auténtica maravilla de la ciencia. Es una auténtica bicharraca del audio que se averroncha sobre el rocaje vivo. Pero a donde yo quería llegar, a donde yo quería llegar ETM aquí, a Lubac. Lubac. Este Lubac es un programa de crear conexiones virtuales de audio. Es decir, yo puedo enganchar esto con esto, con esto, con lo otro, un canal, dos canales, revolverlo para acá, revolverlo para allá. Ahora, aplicaciones, hardware, etcétera, etcétera, tú puedes conectar de manera virtual, hacer conexiones, las que quieras, infinitas. No tiene límite. Y esto tiene un precio. Este programita de la gente de Roca y Moeva tiene un precio. Vamos a ver qué precio es. Vamos aquí a la cestica. 120 dólares norteamericano del norte. Que traducido en euros eran ciento y pico. 130 euros o 130 y pico. Dios sabe cuánto, porque ya sabéis lo que pasa en esto de las conversiones. Pues bueno, en Linux, en Genio Linux, ya lo teníamos en Jack. Ya lo teníamos en Jack. Pero llegó PyWare para facilitarnos las cosas y para hacer el audio, la gestión del audio, sobre todo la gestión virtual del audio, más amigable. No estoy diciendo que Jack sea malo, al contrario. Jack alza, pulse audio. Ya sabéis que alza va en el kernel, alza está en todos los, los, la distribución del Linux, porque a nivel de kernel, sin alza, que hace, que es quien controla el firmware del audio. A nivel de hardware, no habría audio en Linux. Pero bueno, pero PyWare ha llegado para facilitar a la gente que no quiere empollarse. Empollarse no es, ya me entendéis, echarse una polla encima. Empollarse es aprender, ¿no? Para la gente que no sea de otro lado, de otro sitio, alejando, si no entiendas. ¿Qué es eso? Madre mía. Bueno, para la gente que no quiere aprender el manejo de Jack, que sí tiene una curva de aprendizaje un tanto, digamos, sinuosa, pues ha llegado PyWare para democratizar, de alguna manera, el manejo del audio, el manejo virtual del audio, las conexiones virtuales del audio, enrutamiento, enrutamiento, se podría decir, para que quede bien claro, enrutamiento virtual del audio, ¿ok? Y aquí, pues tenemos, yo hace mucho tiempo en mis vídeos saco esta maravillosa aplicación de la gente de KX Studio, que se llama Carla. Carla cambia, Carla repara. Que Carla no es solamente un passby, una interfaz gráfica para manejar el enrutamiento virtual del audio, sino también le puedes cargar plugins, como estáis viendo aquí. Es una cosa que no tiene daño. Esto para los músicos. Aquí le puedes cargar plugins de mil efectos distintos, efectos libres y gratuitos que hay en repositorios. Y bueno, y la parte que a mí me toca sería, pues, esto enrutar el audio de manera virtual. Ya habéis visto que yo, Carla, siempre la enseño. Carla, ¿eh? Vamos a, ahora, luego de empollarse, siempre la enseño, no vayamos por otro lado, por otro sitio. Y bueno, y también existe... Bueno, ya que estamos aquí, voy a enseñar a Carla, ¿ok? Y vamos a ver. Venga, Carla, la tengo por aquí, agregada. Y vamos a poner la pantalla completa. Y veis, Carla, con todas mis conexiones, grabando desde el navegador, hacia la Focus Ray, hacia el playback de la Focus Ray, hacia las entradas de OBS Studio, y que va, evidentemente, la captura, las entradas de micrófono de mi interfaz de audio, en este caso la Focus Ray Carla 2 y 2ª generación, veis que están aquí tirando una entrada de audio hacia OBS Studio. Pues bueno, aparte de Carla, también teníamos otra herramienta que es, bueno, Carla, decir antes que Carla es para Jack. Es para, lo que pasa que como PyWare, también, ¿cómo decirlo? Carla trabaja con Jack, emula Jack o algo parecido, no me sale la palabra exacta ahora mismo, pero bueno, que Carla es para Jack. Ahora aquí llega otra herramienta de nombre para mí un tanto complicadillo, QPWGRAF. Podrían verle puesto, lo que sé, Manolito. Pero le han puesto QPWGRAF, que leído del tirón sería QRAF, ¿no? Algo parecido, sí. Y veis aquí que pone PyWare Graph Qt Guy o Guy, Guy he dicho, madre mía, Guy Interface, ¿no? O Guy, se pronuncia Guy, ¿no? Bueno, una interfaz gráfica hecha en Qt para PyWare. Esta sí es para PyWare, ¿ok? Que esta, digamos que es un clon o un for de, de, no recuerdo ahora, a ver si lo ponen por aquí, madre mía. De QYACCTL, ¿ok? Que este sí era para Jack. QYACCTL, pues han tomado QYACCTL, lo han cambiado que sea para PyWare. Y veis aquí, pues bueno, pues vamos a ver QYACCTL, ¿no? Vamos a ver QPRAFAF, es el nombre QPWGRAF, ¿no? Ya me entendéis. Bueno, así que vamos a abrirla también, la tengo instalada. Vienen repositorios de Fedora, ¿ok? Q, y ya me sale por aquí Q, ¿ok? Pues bueno, aquí está Q. Voy a ponerla aquí en el monitor primero, que se vea. Y bueno, aquí tenéis, vamos a alejarla un poquito, que se ve demasiado grande. Aquí tenéis también el plan, ¿no? Tenemos a mi interfaz gráfica, mi interfaz de audio, perdón, Focusrite Cargill, dos y dos de segunda generación, que está hacia, grabando, hacia OBS Studio, ¿no? Y aquí tenemos, pues bueno, también lo del Genome, tenemos lo de OBS también aquí. Esto que hay que ponerlo así para que lo veamos más bonito, porque simplemente abrirlo sale como unos globitos. Bueno, esto se va, se puede ir poniendo a gusto del consumidor. Vamos a poner esto aquí, que se vea que no tapen mi webcam. Y bueno, para que veáis más o menos, tenemos aquí todo. Nosotros ya podemos, si queremos, no sé, coger aquí, agarrar aquí, tirar un hilo a donde queramos, a un grabador, a unos hardware de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es simplemente lo que está haciendo en este momento. Bueno, vamos a minimizarlo. Y tenemos otra herramienta que salió después, que se llama Elbum. Elbum es un passby, también una interfaz gráfica para PyWare, pero en GTK. Si CurveGraph era para Qt, esta es en GTK. Esta, esta nació hace poco, ahora poco, y está muy bonita, me gusta. Aquí tenéis también el proyecto, dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción. Y a mí me gusta, lo que pasa es que no puedo engancharlos. Vamos a abrirla. Elbum, esta está en Flashpack, ok, si la queréis en la tienda de Flashpack. Y, venga, yo la tenía por aquí instalada, me parece, o no la tenía instalada. Elbum, ok. ¿No tengo Elbum instalada? Yo creo que sí, ¿o no? ¿O la tengo en Ubuntu y aquí no? Venga, pues aquí no la tengo instalada, Elbum. Entonces vamos a instalarla y ya está. Qué decepción, yo quería que la tenía instalada. Ay, qué maravilla, pues la tengo en Ubuntu entonces. Bueno, vamos a instalarla aquí. Vamos a abrir el centro de Genome, centro de software de Genome. Vamos a vender Elbum. Y aquí está, un passby para PyWare en GTK. Le damos aquí a instalar. Así ya también veis cómo se instala. Leñe, leñe, que no he cambiado aquí a Flashpack y se está instalando en RPM. Habéis visto, no me da cuenta, no me da cuenta, madre mía. Bueno, pues lo instalamos en RPM. Pero veis aquí el botoncito, RPM y Flashpack. Podéis elegir Flashpack o RPM si está en repositorios. Yo con la emoción, pues no me da cuenta. Vamos a probar si sirve en RPM y si no, pues lo probamos en Flashpack. Voy a dejar aquí eso abierto. Venga, vamos a abrir Elbum. Aquí tenemos Elbum. No sé qué versión se habrá instalado porque no me he fijado, pero bueno. Tenemos Elbum trabajando. Vamos a poner la pantalla completa. ¿Ok? Aquí tenemos mi Scarlett. Tenemos OBS Studio. Y tenemos, ¿qué tenemos? Tengo hoy una cosita que supe sonoro. Y una ganita de contarte a lo que sabe. La Logitech, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo aquí? Todas las conexiones virtuales que tengo en este momento, ¿no? Y yo decía que hay una cosa que no me gusta de Elbum, que no sé si es así o que yo no sé. O que yo no sé. Que no puedo agarrar un hilo. Es decir, puedo mover los nodos. Estos serían nodos. Lo agarro del nombrecico. Puedo mover los nodos, pero no puedo agarrar aquí y tirar un hilo. Crear una conexión virtual. Simplemente me salen los que ya hay. Yo no sé si es que esto es así o que yo no sé. Pero he probado mil veces para que veáis lo que quiero decir. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo en Carla. Vamos a abrir aquí en Carla. Si yo del Firefox quiero tirarle un hilo hacia OBS, por ejemplo, ¿no? Lo tiro, lo suelto aquí, etcétera. En Elbum no. No sé por qué. No sé por qué no puedo agarrar. No sé si es así. He visto gente en YouTube y tampoco lo hace. Será así. Pero bueno, aquí tenemos Elbum. En el Flashpack hace exactamente igual. El Flashpack hace exactamente lo mismitico. Lo mismitico. Y ahora vamos a abrir el que yo quería presentar, que acabo de conocer el otro día. Conoceros mío. Y lo he conocido. Y es una, digamos, un for, una inspiración de Elbum. Que se llama la gente que desarrolla herramientas de este tipo. Es muy concienzuda a la hora de nombrar las herramientas. ¿Y qué nombre cinco le han puesto a esta herramienta? P-W-B-E-Z. P-E-Z-E-Z. 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 Ponedle Manolito, Pedrito. Pedrito, el de los palotes, ¿no? Ponedle PyWare o lo que sea. Bueno, es también un pack-by escrito en Rust, como veis por aquí. Y bueno, veis que es muy similar a... Picamos aquí para que se nos abra la imagen a tamaño completo. Y veis que es muy similar a Elbum, pero con punticos, punticos de diferentes colores en cada conexión que tiene hecha. Y es la que yo os quería presentar hoy. La P-W-B-E-Z. Veis, la actividad última es de cinco meses. Dice por aquí que es un simple y elegante. Por detrás y por delante, PyWare Graph Editor. Editor gráfico para PyWare. Para manejar nuestras conexiones virtuales. Y la instalación, pues bueno, o bien la podemos compilar. Él pone aquí para Fedora y para ARS. Dice que si tienes otra distribución, que lo dejes en GitHub y ya se verá qué puede hacer. Y bueno, si quieres compilarlo, pues te pone las dependencias para ARS y las dependencias para Fedora. ¿Son ARS y Fedora las mejores distribuciones? No lo sé. Este hombre trabaja con ARS y Fedora. Y bueno, aquí tenemos cómo se maneja. Es decir, clic derecho más ARS sería para mover los nodos, para crear enlaces, los links, los hilitos, para conectar cosas. El AL más clic derecho, izquierdo, perdón. Cris izquierdo de ratón, izquierdo, left izquierdo, right derecho. De hecho, izquierdo, arrastrar sería mover los nodos o crear los hilitos, las conexiones virtuales. AL más clic izquierdo y arrastrar sería para remover los enlaces, los hilitos virtuales de audio. El botón de medio de ratón y arrastrar para mover el gráfico. Y control, pues para mostrar los nodos, los puertos. Esto me ha gustado, mostrar los puertos de los nodos de PyWare. Y bueno, aquí veis PyWare, conexión, pan, pan, código. Está inspirado en Elbum. Veis aquí, Elbum, en el que yo antes no he podido. Perdón, ahí como estoy, madre mía, conocer a mí. No, no he podido. Pero si no queremos compilarlo, porque esto yo creo que tarda bastante, tiene unos binarios ya compilados. Veis aquí, compilar binario disponible en la página de Releases, de Release. Le damos aquí, en la última versión, que es una pre-release. Es una versión previa, por lo que todavía habrá que mejorarla, evidentemente. Le damos aquí y nos podemos bajar, por ejemplo, esta, que yo ya me la he bajado. Y bueno, veis aquí que ocupa 2,36 megas. Esta es la versión ya precompilada. Es decir, el paquete que podemos usar una especie de AppImage o algo parecido. No sé si exactamente AppImage o no, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya me lo he bajado. Este pwbiz, ok. Lo tengo aquí en mi carpeta personal. Y tengo aquí una desorganización tremenda. Bueno, aquí yo cuando tengo AppImage, etcétera, cosas que no son de Flashpad ni de repositorios, creo una carpeta y aquí lo meto todo. Y bueno, aquí ya lo he metido, la versión esa que hemos visto antes. Lo meto dentro de esta carpeta. Dentro de esta carpeta de pwbiz, veis que hay dos. Uno para el escritorio, para el acceso al escritorio, y otro sería el programa en sí, que ocupa 5, 4 megas. Le damos clic derecho para asegurarnos propiedades que tiene permisos de ejecución. Tiene aquí permisos de ejecución. Y ya está, simplemente sería darle doble clic al pwbiz ese y ya está. Ahora vamos a abrir la pantalla completa, igual que los demás. Y vemos que vamos a organizar un poquito, que veamos. Fijaros qué chulo, qué maravilla, qué alegría conocer a mía. Bueno, vamos a poner lo que tenemos conectado. Fijaros, este es el monitor HDMI. Mi monitor acerca a no sé qué, no sé cuánto. Los puertos MIDI. OBS Studio. Estamos aquí grabando. Este simplifica. Simplifica en el sentido que ahora os voy a enseñar. ¿Por qué? ¿El qué? ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí tenemos, por ejemplo, la Scarlett. La webcam que también tiene micrófono incorporado. La webcam Logitech. Ok, tenemos el OBS. Carla también está por aquí. También está por aquí lo de Genome, porque tengo abierto el panel de sonido de Genome. Lo estoy colocando. Lo estoy colocando para que veamos las conexiones. Si no se me tape con la webcam, que a veces se me olvida. Y se me puede quedar tapado algo con la webcam. ¿Ok? Venga. Tenemos aquí OBS Studio. Muy bien. Tengo, por ejemplo, por ejemplo, la Scarlett 2i2 segunda generación, que es una interfaz USB. Capture. Tengo el micrófono. Ya sabes que la 2i2 tiene dos entradas de micrófono en el canal izquierdo, canal derecho. Tengo el micrófono este conectado al canal izquierdo, en la entrada número 1. Está yendo hacia OBS Studio, que está grabando el audio. Luego, además, pues tengo también ETM aquí, ETM aquí, la Scarlett 2i2, monitor, monitor. Y también está en OBS la entrada de OBS. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué tengo el sonido que está monitoreando que pasa por las carles? Lo tengo también hacia OBS. Pues muy fácilmente. Os lo voy a enseñar ahora mismo aquí para que veáis. Pues para captar el audio del escritorio. El audio del escritorio es lo que lo segundo. Cuando yo reproduzco una música en un navegador, para que OBS, evidentemente, grabe el audio del escritorio. Así que vamos a poner OBS en su sitio. El segundo escritorio y ya está. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Os voy a hacer una pequeña demostración. A mí me está gustando mucho esto. Antes que nada, primero que todo, primero que nada, vamos a pulsarle la tecla Control que ponía que nos van a enseñar los puertos de los nodos. Si no me recuerdo, los puertos de los nodos, efectivamente, 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 y bueno, si yo le doy la tecla Control, vamos a aplicar aquí, ¿veis? ¿Veis? OBS 84, Scarlett 2i2, USB 47, Logitech Streamcam 48. Te pone... En Jack no te ponían los nombres del hardware, por ejemplo. Aquí te pone Scarlett 2i2, USB, Logitech Streamcam. Además, te pone si es de vídeo o si es de audio también. ¿Veis por aquí? Con diferentes, un altavoz cico de audio. Y aquí tenéis como una pequeña monitor cico, aquí en Logitech que estoy moviendo, que significa que es vídeo, ¿no? También, esto es una atentica maravilla. Esto ya es de Elbum, y bueno, y Elbum está aquí copiado y ya está. Vamos a probarlo, por ejemplo, vamos a verlo en acción, por ejemplo, con Audacity. Audacity... Lo que pasa es que Audacity funciona por alza todavía, no expulse audio, y entonces, para que Audacity lo reconozca, para que empiece a grabar, necesita primero darle a grabar, y luego hay que pausarlo para que aparezca en cualquier passby, no como este, ¿no? Así que, bueno, vamos a... ¡Ay, un ruido! Un ruido. Vamos a abrir a Audacity, ¿ok? Lo acabo de instalar esta mañana, no tenía Audacity instalado, qué cosa, qué cosa más, cosa más tremenda. Y bueno, vamos a abrir a Audacity, ¿ok? Estamos aquí viendo a Audacity, o Audacity. Y bueno, para que veamos a Audacity, lo voy a empecañecer, y lo voy a poner aquí debajo de mí, debajo mía, debajo de mí, debajo del puente de río, hay un montón de gente, y abajo en el río, en el puente. Bueno, vamos a poner aquí Audacity, que lo veamos, ¿ok? Y si os fijáis, no me aparece Audacity. Seguramente en alguno de los otros sí. Vamos a abrir ya que estamos, vamos a abrir ya que estamos, por ejemplo, Carla. Carla. Carla cambia, Carla repara. A ver si me sale Audacity. No me sale Audacity. Audacity es cosa de Audacity, ¿no? No es cosa de Carla, no es cosa de Kukuraf, no es cosa de PWBiz, etc. Es Audacity por su forma de trabajar, ¿no? Así que bueno, para que Audacity nos aparezca, para que Audacity nos aparezca, podemos usar, por ejemplo, OBS, perdón, Ocenaudio, Ocenaudio.com. Este grabador sí aparece porque trabaja con Pulseadio o Ardur, que es un DAO para los músicos, también nos aparece porque trabaja también con Pulseadio, trabaja con Jack, etc. Así que Audacity, para que nos aparezca aquí, voy a darle a grabar, ¿no? Estoy grabando, estoy grabando, está monitore, 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 es decir, estoy grabando mi voz y veis que se graba en el canal izquierdo, ¿no? Voy a darle aquí a pausar, una mejilla, y ya me tiene que aparecer, aquí está, aquí veis, aquí está, Audacity, ¿veis? PyWare alza, Audacity. En cuanto que hay unos segundos trabajando, PyWare ya ve que Audacity está alza, como la empresa de autobuses aquí de España, y está ahí bicheando y dice, ya te he encontrado, Audacity, canalla. Yo no sé por qué Audacity no trabaja con Pulseadio, pero bueno, esas son cosas los desarrolladores de... ¿Por qué no podemos ver eso? Aquí, no le haga rabia. Bueno, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué os quiero yo enseñar? Por ejemplo, os quiero enseñar una cosita. ¿Veis las conexiones? Las conexiones de este Passby de PyWid, que desde aquí ya voy a lanzar un change.org para que le cambien el nombre. Las conexiones le voy a... a esto, ¿cómo se llame? Están en verde. Todo lo que está conectado, todo lo que está funcionando, está en verde. Ojo, que yo esta herramienta la conocí ayer. Es decir, de ayer a hoy ha pasado. Pero bueno, la conocí ayer, así que, bueno, aquí veis que... Yo creo que estoy pausado, ¿sí? Estoy pausado. Ahora estoy dando nuevamente. Ok, vale. Estoy pausado, pero sin embargo, Audacity está monitoreando lo que estoy diciendo. Ahora, os preguntaréis, ¿hace una conexión para que veamos virtual, para que veamos que PyWid funciona? Voy a hacer algo básico. Voy a meter sonido del navegador de Firefox a grabarlo directamente en Audacity, ¿no? En vez de grabar mi voz, en el canal izquierdo, porque tengo enchufado. En el canal izquierdo tengo enchufado, tengo enchufado el micrófono. Si yo quiero que en vez del canal izquierdo se me grabe a ambos orejas, o bien pongo Audacity, en vez del estéreo, lo pongo en mono, lo pongo en mono. Pero si yo ya lo tenía en estéreo, yo ya no quiero cerrarlo, volverlo a abrir, pues simplemente, como os he enseñado tantísimas veces, pues simplemente, de la entrada número uno, de la entrada número uno, de la entrada izquierda, de mi Focusrite Scarlett 2 y 2, que está aquí arriba, el canal izquierdo, le tiro hacia Audacity, hacia la entrada derecha de Audacity, canal derecho de Audacity. ¿Por qué? Porque lo tengo configurado, si veis aquí, Audacity en estéreo, no lo tengo configurado en mono. Ok, bueno, para que veáis, lo voy a hacer en tiempo real. Entrada número uno, canal izquierdo de mi Focusrite 2 y 2, ya sabéis que la entrada de la, de la, de la interfaz de audio son mono, no son estéreo, ¿no? Como mi mesita de mezcla de Yamaha, es estéreo, pero la interfaz de audio, por norma general, y no por norma dual, por norma general, son entradas mono. Así que sería la, canal número uno, entrada número uno, estéreo. Bueno, agarro aquí, y ahí leñe, porque claro, es que se me va, se me va, se me va a Audacity, cuando pico aquí, pues se me va a Audacity, pero simplemente es agarrar aquí, en la entrada izquierda, de la Focusrite, entrada número uno, y soltar aquí, en la entrada derecha, de, de Audacity, que está grabando en estéreo. Bueno, voy a hacerlo aunque se vaya, luego lo pongo aquí, lo suelto en, ahí está, venga. Y ahora hago aquí, taca taca, veis, ya tiene las dos rayicas, dos rayicas, ¿por qué? Porque he tirado, he tirado mi micrófono, la entrada de micrófono, de la Focusrite, el canal izquierdo, entrada número uno, he tirado una conexión virtual, hacia el canal derecho, de Audacity, que está configurado, grabando en estéreo. Esto simplemente lo cambia aquí, a mono, y para grabar voz, en mono, pero bueno, como ya lo arranqué en estéreo. Ya veis que funciona, que he tirado una conexión virtual, y funciona, PW, With, a pesar de ser una versión pre, versión, una versión preversión, yo creo que, por su color inchi, más bonita que Carla, por su color inchi, bonito que, que Cutu Curraf, y que el boom, que no puedo hacer esto, en el boom, no puedo arrastrar, no puedo tirar hilos virtuales, ¿por qué, señor? No sé. Así que bueno, ahora voy a reproducir audio, y lo voy a mandar a Audacity, para que veáis que podéis grabar audio, de internet, desde el navegador, desde un reproductor de música, cualquier cosa, ¿no? Pero yo voy a hacerlo desde el navegador Firefox. Venga. Vamos a reproducir, una canción, en, libre, espero que, con el tiempo, no dé problemas, como siempre pasa. Aquí tengo abierta, PisaBuy, PisaBuy.com, antes que nada, primero que todo, primero que nada, voy a quitarle un poco de voz a Firefox, para que no, nos sature, yo creo que sería, veis aquí, también Genome, como detecta a Audacity, bueno, para igual en este caso, vamos a bajarle un poquito de voz a Firefox, ¿ok? Y venga, vamos a reproducir esta musiquita, alegre, simpática, una musiquita que, se llama Forest Lujabi, que es típica para enamorar, si tú estás con tu chica, con tu chico, o con quien quiera, que sea de tu agrado, sexual, romántico, y bueno, ahora vamos a quitar, uy, leñe, que no sé si tengo configurado, ¿eh? Sí, 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 voy a bajar un poquito de voz, venga, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está, aquí está, el volumen, es que, el volumen, como lo de eso, se sube, tienes que bajarlo, ¿ok? Bueno, yo creo que aquí, yo lo estoy escuchando, no me quedo sordo, y vosotros también, ahora, nos vamos a, nos vamos aquí, ¿veis? ¿dónde está abierto esto de Genome? está sonando, ¿ok? Genome settings, también, como tengo abierto los settings de Genome OS, no os asustéis por ver tanta cosa, ¿dónde está Firefox? salida, aquí, ¿veis? voy a bajar, no sé si bajarle un poquito a Firefox, vaya que, vaya que no lo estáis escuchando, que yo creo que sí, ¿no? venga, aquí está, venga, yo creo que, aquí voy a subirle el 9S Studio, y bajarle aquí, o subirle el 9S, venga, qué música más bonita, más elegante, por detrás y por delante, madre mía, bueno, aquí veis todo el tema, Audacity no se puede poner que se quede siempre encima, sí, ah, mira, ¿por qué no me he acordado esto de antes? madre mía, jajaja, ahora mismo, no estoy, no estoy, ¿cómo se dice? no estoy grabando, está en pausa, pero lo que voy a hacer es quitarle, quitarle, voy a parar un poquito la música, a ver, un momentito, actividades, ¿dónde está Firefox? no te veo, bueno, aquí, vamos a bajarle el volumen del todo, lo que voy a hacer es desconectar el monitoreo, ojo, cuidado, el monitoreo de las carlas, hacia, hacia el escritorio, para que no me grabe, no me grabe la música, la voy a lanzar, la voy a grabar, la voy a mandar directamente desde, desde el navegador Firefox, yo lo que yo no sé, si es que yo puedo hacer esto, desde OBS, yo tengo que hacerlo, permitidme, cuando para la música, le doy a Firefox, se vuelve a subir el volumen, pero bueno, si yo aquí no ve ese, bajo la música del escritorio, no, aquí también se escucha, entonces lo que voy a hacer es desconectar directamente en el passbase, donde están las carlas del monitor, hacia, a Odacity, hacia Odacity, venga, en este caso sería Firefox, de las carlas del monitor, iría hacia OBS Studio, ¿no? Ok, 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 venga, a ver que yo lo veía, entrada, entrada, permítidme que esto tiene su, su, su ciencia, voy a, mientras voy a, pausar, pausar Firefox, todo lo que voy a liar, para enseñar lo que quiero enseñar, lo que voy a liar, madre mía del señor, madre mía del amor hermoso, lo que quiero es, desconectar el sonido, el sonido del escritorio, de, las carlas y OBS, que sería aquí, entrada, Scarlet 2 y 2 monitor, ok, monitor, lo desconecto hacia, hacia OBS, entonces yo le pico, aquí como era, como era, que no me acuerdo, era, como era, desconectar, no me acuerdo, ya no me acuerdo, ay, como estoy, madre mía del amor hermoso, como era, aquí, venga, desconectar los hilos, era, al, más left click, más drag, remove link, al, al, hay que pulsar al, entonces voy a desconectar, el, el monitor de la, de las carlas, el sonido de monitoreo de las carlas, pulsando al, hacia, OBS, venga, desconecto, y desconecto, ok, entonces ya, si yo reproduzco, si yo reproduzco, algo, en, Firefox, no lo va a recoger, OBS, la, la escarla, y no, no lo vamos a ver, por ejemplo, aquí, en, en OBS, ni lo vamos a ver en Audacity, vamos a, 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 a reproducir nuevamente la música, se mueve, porque tengo conectado mi micrófono, en OBS, perdón, en Audacity, si lo está monitoreando, que me lío, que me lío, que me lío, entonces le reproduzco la música nuevamente, venga, bajamos el volumen, yo me callo y ya no, ya no sale la música, no, ya no, ya no la monitorea, entonces vamos a conectar, cada vez que retrocedo, cada vez que eso, pues claro, se sube el volumen, voy a conectar, eh, el sonido de Firefox directamente a Audacity, ok, venga, donde está Audacity, aquí, venga, vamos a añadir, aquí, Firefox, y, salida Firefox, directamente, la agarro, hacia entrada de Audacity, entra de izquierda, y, entrada derecha, lo he enganchado, yo creo que sí, ¿no? ahora voy a darle volumen, venga, a Firefox, y ahora voy a darle, ahora voy a darle a grabar, que no le he dado a grabar, para que veáis, grabando, a Firefox, ok, venga, voy a subir un poquito, el volumen, la música, y voy a darle a grabar, ahora lo paro, lo paro, y le he dado a pausar en Audacity, voy a pararlo también en el elevador Firefox, para que veáis, y lo paro en el elevador Firefox, y ahora nos vamos a Audacity, y vamos a ponerlo aquí un poquito más grande, vamos a esconder esto, que, 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 que lo que estoy liando, madre del amor hermoso, bueno, aquí tenemos el trozo, que hemos grabado de música, aquí sería ante mi voz, veis, en el canal izquierdo, y ahora vamos a la parte, en que yo he empezado a grabar música, que sería aquí, todo esto, vamos a reproducir, como le he tirado dos hilos, a Audacity, la entrada izquierda, la entrada derecha, pues evidentemente, la música que yo he mandado, del elevador Firefox aquí a Audacity, la vamos a escuchar en estéreo, ok, venga, esto no tiene precio, para todo lo demás, se acabó, entonces, quiere decir, que lo hemos grabado directamente, de Firefox, tirando dos hilos, de audio virtuales, directamente, desde Firefox, hacia, hacia Audacity, sin contar con OBS, para nada, ya habéis visto, que yo, en todo momento, he desconectado, el monitor, la salida monitor, de mi Scarlett 2i2, hacia, OBS Studio, está aquí, desconectada, y entonces, bueno, no tiene nada que ver, porque, son aplicaciones independientes, OBS Studio, y Audacity, pero era para que yo enterarme, porque si, si yo, grabo, me graba, me graba OBS, y todo el tema, es decir, que quiero decir, que he demostrado, que aunque es una versión, pre, pre versión, una versión, pre versión, funciona correctamente, con esto, tenemos un mundo entero, a nuestra disposición, tenemos un mundo entero, de posibilidades, si te gusta el audio, y bueno, puedes conectar mil cosas, y esto es Linux, esto es GenioLinux, esto es PyWare, esto es PyWare, y PyWare, como digo, ha llegado para, que entendamos, democratizar, el manejo, enrutamiento, enrutamiento virtual del audio, a nivel de usuario doméstico, sin tener que meternos en Jack, que es muy bueno, ojo, Jack, muy bueno, I love you, pero, PyWare no requiere, simplemente está, como Corea Audio, simplemente está, Corea Audio está, y no lo ves, y funciona, y hace su trabajo, PyWare también, perdón, Jack también, pero tienes que echarle horas, lo mismo que alza, y sin embargo, PyWare está, está como Corea Audio, y ya está, simplemente te hace falta, unas herramientas, ya puede ser Pwiz, ya puede ser, Kutikrugraf, ya puede ser Scarla, o ya puede ser Elbum, y seguramente irán saliendo más, yo creo que la gente de Fedora, creo que la gente de Red Hat, con el tiempo, hará su propia herramienta, porque estas son herramientas, de terceros, son gente independiente, pero PyWare, con el tiempo, hará su propia herramienta, de, de, manejo, de PyWare, para hacer enrutamiento virtual, y todas estas cositas, pues, nada más, espero que esto os haya servido, ya sabéis, esto es, como esto, yo diría que, inclusive un poco superior, pero sin que cueste, 120 dólares, y bueno, tenemos KX Studio, que aparte, puedes añadir mil plugins distintos, si eres músico, si no eres también, tenemos aquí, QP, QPW Graph, que es una interfaz gráfica, en QT, para PyWare, tenemos, Elbum, que yo no sé hacer, arrastrar los hilos, pero, ahí está Elbum, y tenemos esta, que he descubierto, y bueno, pues ya veis que funciona de maravilla, es muy bonita, es muy fácil de entender, y podemos usarla, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado? Si no os ha gustado, esto es lo que hay, no hay otra cosa, así que venga, se vería, muchas gracias, like, suscribe, yo creo que, deberíais, deberíais darme like, doble, porque soy el único, el único, linucero, en español, creador de contenido, que se está dedicando a PyWare, que está haciendo PyWare, cosas de PyWare, contenido, dentro de lo que voy aprendiendo, que yo no soy la gran cosa, yo soy un simple usuario doméstico, pero dentro de lo que yo voy aprendiendo, además soy el único, con barba y calvo, que lo hace, que tiene también mérito, ser un linucero calvo, con barba, tiene mérito también, bueno, fuera de coñas, like, suscribe, envía este audio, a este audio a todo el mundo, y ya sabéis, sé feliz, usa lino, genio lino, come papas con chorizo, o choripapa, y bueno, nos encontramos por aquí, en un próximo vídeo, ha salido muy largo, lo siento, pero es que las cosas, hay que explicarlas, que tengan molla, que tengan miga, venga, nos vemos, hasta otra.